Instrumental beatmaker, loco pa' tu deleite Vuelvo y soy el aceite antes de follar Con el lápiz yo making, con la boca tu hate Y mi neurona se enbrake y no juego a empatar Supusir rodeada de ropa Gucci Adicto a la noche, paseando en un coche Tú evitas que te abuchen Solo no me abrumes y escupes tu puta mierda Tampoco interesante yo con un trago en mi izquierda I love the money nigga 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 Después de hanggear aquí con la nena se espira Seguimos traqueteando mi dinero en el banco Vendiendo lo blanco, dinero aumentando Vestido de blanco, andamos oro blanco Sabes que te tenemos apuntado en el blanco Mientras me fumo un porro yo te voy tirando Los drones espiando y a tu canto entrando Tu mami guayando, yo la sigo meneando Solita ella se toca y mientras voy grabando Me gusta porque tiene un booty bien real Fuera de lo normal, con un saco original Vestida de Armani la beba en el party Fumando la maria se pone locari Y ese make en el party I love the money nigga 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 Después de hanggear aquí con la nena se espira Guau, quila Un whisky en las rocas, natural como que Marcus Después que lo tenga adentro me dirá su cut, wut, wut Me estoy tirando en medio a putterío Baciéndome en la cara de todas las que he querido Nigga, estos gordiones están gastando billete Al primero en la mira se le aplique el grillete Soy vestido G-Bench, así que baby no mercy No deje de moverte I love the money nigga 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 Después de hanggear aquí con la nena se espira Guau, quila A la parte de la niña Luchame Cuatro A la parte de la niña Cuatro A las voces A la parte de la niña A ease de關係 Sabon